Me falta el aliento, no hay ganas ni de respirar Hoy sé que me va a molestar, que tus ojos no lo acerque a mi viento Y si me hace ruido, que no quiero despertar Sentimientos que puse a soñar, arropados cerca de mi pecho Morado y hundido, bajando en el fondo, paso vacío Y ahoguen las ganas que tengo, de estar junto a ti Estando borracho de celos con mi soledad Vendando por tu libertad, mis gritos son solo silencio Ensucio mi alma sentada en la barra de un bar Ya sé cómo va a terminar, amanezco de nuevo en el suelo Morado y hundido, bajando en el fondo, paso vacío Y ahoguen las ganas que tengo, de estar junto a ti De estar junto a ti Llorando me hace los momentos pasados Besos inertes que queman mis labios Llorando en mi corazón la traición Que no me pregunte nunca dónde estás Llorando y hundido, bajando en el fondo, paso vacío Que ahoguen las ganas que tengo, de estar junto a ti De estar junto a ti Oscar Romero Gracias por ver el video